Muy importante, creo, tener esta posibilidad de reeditar un libro que se había hecho en la década del 60 y que hoy, por esta decisión política de tratar de instalar fuertemente en la agenda de los riojanos el Chacho Peñalosa, lo hemos podido concretar. También contento por lo brillante de la disertación del profesor Bazán y también la acogida que tuvo por parte de nuestros estudiantes. Hoy estuvo destinado fundamentalmente a ello esta actividad y el hecho que los estudiantes quieran aprender historia y en particular historia de la rioja y del Chacho creo que es una de las cosas más importantes que ha tenido nuestra actividad en el día de hoy. Muy importante, digamos, que se redite. El ministerio, a través del licenciado Walter Flores, encaró esta reedición que me parece uno de los homenajes más acertados que se hizo porque este libro, llegando a las escuelas, llegando a los docentes, llegando a los alumnos es el verdadero homenaje que se le puede hacer al Chacho. Es conocer el motivo de su lucha, es conocer su defensa del federalismo y fundamentalmente de la provincia de La Rioja, ¿no? como federal que fue y, digamos, la herencia que nos dejó a los riojanos en esta constante lucha que lleva adelante La Rioja, que es en contra del centralismo porteño, ¿no? Le echamos para preguntarle la experiencia de la presentación hecha en la Cámara de Diputados de Nación. Sí, anoche estuvimos en Los Pasos Perdidos, fue muy lindo porque fue un debate sobre la figura del Chacho en Buenos Aires. El Chacho nunca conoció a Buenos Aires, como no se conoció con Urquiza, por ejemplo, pero sí estaba en la consideración de todo y todos sabían la importancia que tenía este caudillo tan distinto de los demás caudillos que tuvo la historia argentina. Y ahí se debatió y se habló en el mismo corazón, digamos, del centralismo sobre la figura y el federalismo de este hombre. Así que ir a ese ámbito donde es el espacio geográfico donde se desarrolló la idea opuesta, la de Peñalosa, y hablar de Peñalosa y su proyecto me pareció muy interesante, ¿no?